El ex concejal de Barranca Bermeja, Ober Torres, denuncia el mal estado de la vía terciaria que comunica el casco urbano de Barranca Bermeja con el corregimiento de San Rafael de Chucurí, territorio de sus afectos. Nosotros tenemos dos vías de acceso, una es por río y otra es por vía terrestre. La vía terrestre, para uno llegar a San Rafael de Chucurí, se entra por Campo 23, el cruce, y del cruce pasa la Montoya y de la Montoya es San Rafael de Chucurí. Nosotros estamos preocupados por esa vía porque es una vía donde nosotros comercializamos nuestros productos agrícolas. Además de eso, también llegan camiones al corregimiento de San Rafael de Chucurí a ofrecernos, a proveernos los productos de la canasta familiar y preocupados porque esa vía se encuentra totalmente deteriorada. Los árboles cayeron con todos estos temas de los factores climáticos, cayeron árboles y hemos estado preocupados porque esa vía ya tiene más de un año que no se le hace el respectivo mantenimiento. El dirigente político agrega que con ocasión de la ola invernal, muchas son las viviendas humildes que han sido devastadas por las brisas y las fuertes lluvias. San Rafael de Chucurí a Puerto Parra hay 30 kilómetros y ve uno con tristeza que los 11.5 kilómetros son los que están totalmente deteriorados, o sea, los que le pertenecen a Barranca Bermeja. Es una vía que no le asisten, le hacen poco mantenimiento, no le han hecho las respectivas obras de arte que se merecen esas vías terciarias. Muy preocupados y esperamos que el gobierno local, el gobierno departamental, se apersone de esta necesidad que tanto necesita el corregimiento de San Rafael de Chucurí. Reclama el ex concejal Torres una mayor preocupación de la administración distrital por el sector rural de Barranca Bermeja, en especial por San Rafael de Chucurí, corregimiento que según dijo desde hace varios días no tiene el servicio de energía eléctrica y como consecuencia de ello tampoco tiene el servicio de agua potable.